Bienvenidos a un vídeo más a mi canal y pues aquí andamos en unas notificaciones mostrándoles un poco lo que es sitios para vivir hola aquí andamos con polo y mi mami estamos aquí pues andamos comenzando este canal desde cero casi ya 200 y allí pues también pidiéndoles de favor que se suscriban al canal ese porque como hablamos con guardados que al principio cuesta bastante porque uno se desanima cuando no sube seguidores y a veces uno que yo quiero subir algo rápido pero como estos el paso por paso y allí pues lo invitamos a que se suscriban a que ellas pues tienen buenas intenciones para para hacer y trabajar en este canal así que yo les deseo éxito y que sigan adelante muchas gracias un propósito pues hay que trabajarlo para si así es igualmente es un gusto de grabando con usted acá y primero de vamos a crecer verdad sí tenemos un guardado también yo le estaba preguntando a guardado que si había venido ya acá o a esta notificación dice que no pero si está bastante grande aquí pues cualquiera que quiera comprar un terrenito aquí lo pueden hacer que ya que no sé cuánto valdrá pero para vivir acá se mira bonito se puede preguntar a ver si yo tengo dos amigas que trabaja en esto de ventas y me dice cualquier cosa cuando quiera usted publique un vídeo y ahí puede un terreno no lo lo vendo a veces y en lo bonito porque lo le dan permiso no porque había autorizado sí 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 y que puede que lo que son los lugares de ventas mercados y eso más privados supuestamente privados ellos dicen que ya tienen su propia promoción que no le interesa la de uno pero pero bien ayuda porque imagínese también la gente que lo ven a buscar exacto es lo que digo yo siempre es algo diferente pero ya cuando a uno lo busquen y ahí tienen que pagar lo que uno dice o sea porque siempre tanto tiene que gastar tiempo gasolina y así como está la gasolina ahorita la mayoría que se han suscribido ha sido porque vieron el vídeo del canal de él porque si no fuera así como yo le digo a ella la gente no lo conoce a uno de uno mismo empezar un canal y que no haya alguien que lo apoye a uno cuesta pero gracias a dios y lo bueno que uno pues también tiene la paciencia para enseñarle a la persona porque hay gente que no le gusta o sea no le gusta que otro avance pues ajá no le gusta que no crezca miren porque es en facebook en tiktok la gente pues se suscribe lo sigue a uno también lo que es youtube hay mucho competencia sí porque yo le digo a ella si yo tuviera esos que tengo en tiktok va ya afuera tengo cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil ajá imagínese que si tuviera todo eso en youtube para dormir pero en tiktok ya se imagina que es como una diversión va ajá la gente pasa más ahí son pedacitos que no se puede poner no es tanto y porque si ponen una música de dos minutos ya la ganan derecho a otro sí ya no se puede ya entonces son mejores los vídeos aquí porque es de más tiempo si miren a lo que es este redondel el carro va para allá tiene que haber puesto aquí para salir para allá para que no se crucen no pueden estar aquí y cruzar si no pueden y pues como les decía no este es el redondel para que los carros den la vuelta verdad para ir a la salida de una vez que ya es allá y pues aquí hay calles por una y por otro pueden salir de un sitio hasta a otra calle aún faltan unas calles determinadas pero ya la están avanzando y por lo que se ve allá sigue las residenciales hasta allá pero como que todavía están comenzando ahorita les vamos a ir a grabar una pequeña casa que es de árbol y como les decía aquí es lo que miran allá esa casita es también casa de seguridad porque está lo que es la policía y también lo que ven allá es el estanque de agua como hablamos que estos están completos hay agua, luz, cables, calles pavimentadas y ahorita lo mejor que hay seguridad aquí ajá y estas calles son nuevas las que están haciendo porque esta no estaba hace unos días que yo vine no estaba si todavía no han terminado todavía faltan unas calles pero la mayoría ya están hechas ya ya son pocas las que faltan ya todas las casitas que se miran allá en el fondo las potequitas esas son churrasqueras le llaman a eso si o quieren hacer una carcazada o pueden hacer así a la brasa todo lo que es esta área por acá van a hacer una casa club la casa club le llaman a las que hacen bodas, quince años, bailes cualquier evento cualquier evento hacen ahí no más que tiene un costo no sé cuánto costará pero aquí tiene un costo como para rentarlo ajá lo que se puede rentar la que sea no va a... no es de aquí también pero no va a sembrar no, no lo pueden rentar si todo eso es rentado ¿a qué calle irán a hacer? o es lo que... mira, aquí hay varias medidas de los dos hay de ocho por diez de diez por quince de quince por veinte y a veces de diez por veinte o veinte por veinte o sea que hay... de todo tamaño de más pequeño al más grande ajá ahí después entre... de más pequeño al más grande pues ahí va subiendo el costo ¿verdad? ajá y pues como les decía él allá está la casa de... la garita de seguridad y ahorita les vamos a mostrar una pequeña como cabañita de palo que hay ahí ya les mostramos como pueden ver ya va finalizando acá lo que es eh... aquí los terrenos pero ya aún aquí las calles conectan los demás terrenos con esta y pues ya vamos cerquita y pues sólo miren la vista aquí qué lindo se ve ya es como que está en lo alto y pues allá hay otro redondel donde los carros ya es el final ya pueden dar la vuelta para regresar hay así en calles y como pueden ver aquí es grande aquí como va comenzando entonces todavía hay varios lotes que no... no hay vendidos como en otros lugares que ya se agotaron ya no hay... ya no hay más disponibles pero aquí aún va comenzando esto y hay varios ahorita aquí hay cuatro casetillas para hacer carne guisada y más esta cabañita de palo que hay que... miren qué linda está ¿se puede ser un marido ahí? claro, se puede pero si está hecha de puro... no, este... es de cemento es de cemento pero le dieron la forma de... ajá sí ah no aquí no terminó aquí seguía sí allá mire mire para allá está grande sí que esto sigue para allá todavía sí no, esto sigue para allá todavía no, esto sigue son esas áreas grandes y es de la casita de madera que les decía que le iban a enseñar y miren qué bello hay en medio si hay un... si hay un árbol de... de verdad mire ay qué bonito que no cortaron el árbol vamos arriba ya vamos a ir pero... solo miren qué hermoso la vista y el lugar bien fresco miren qué hermoso miren qué hermoso miren nomás les voy a mostrar para abajo para que vean que... aún para acá sigue... bastante y... miren qué lindo y qué vista fresco y... y está en un lugar tranquilo a las personas que no les gusta vivir así en un centro ¿verdad? no está muy alejado del centro y es un lugar callado lo bonito que aquí que no... no... cortaron el árbol por hacer esta casa de madera ajá sino que hallaron la manera de... de dejarlo y que dé un buen... aspecto ajá ajá claro ajá qué lindo imagínate que fueran unos 15 años y vinieramos allá para abajo de acá de acá papá la guardaba señor ajá y yo... ay no... no tiene que ver estar dormindo aquí aquí para pasar una tarde con... miren qué lindo está aquí con sus tres hijas sí la verdad que si uno se sube aquí qué bueno que te permitieran uno entrar solo por venir a estarse uno aquí y qué bonito ajá porque se relaja la mente ahí está algo bien bonito mira qué lindo ya por acá salió la punta del árbol por eso pero cuéntate el árbol aquí no ellos lo... mesera por eso una cerveza de gallo por favor y no hay nadie del pueblo que lo sienta qué verdad qué lindo el diseño qué lindo el diseño pero bien lindo el diseño mira la mesita que hicieron acá es puro... eso es puro cemento ajá los sillones es puro cemento pero les dieron forma de... de troncos y esto es de troncos pero lo más lindo yo... yo siento que lo más lindo es esto ¿cómo? que dejaron el árbol adentro de... porque le da una... una naturaleza bien un toque de no dejar pelón todo sin palos y así sí pero está... está bien lindo aquí la frescura que se siente ahorita de tarde sí porque hay calor y aquí se siente bien fresco ajá madre mía de qué buena visa tiene la entrada madre mía de qué buena visa tiene la entrada de aquí se ve todo este es un mirador viene que se ve es que está muy bonito y el estilo es... ¿cuándo hubiera entrado este aquí? no, no hubiera entrado... ah hay otro redondel no? sí ajá pero ese como que ya la finalizas... ya la final... ajá finaliza? ya es para... ya es para... lo llevo en la casa... lo llevo por ahí ah sí que... está la casa como que van a ser también ajá se quiebran ¿ah? se quiebran sin seguida bueno... bueno aquí dejamos este vídeo amigos esperamos que les guste y que siempre desciben la campanita y que le den me gusta que bien los bendiga adiós así que siempre pues los... los invitamos verdad a que apoyen a las muchachas porque me digo pues es algo bonito esto cuando a uno le gusta algo pues uno lo saca adelante y siempre los invitamos hay que des su manita arriba la campanita ahí para que les realicen las notificaciones y las apoyen para que se quede mucho gusto y hasta la próxima muchas gracias por acompañarnos en este vídeo Polo y gracias por su apoyo entonces hasta aquí ha llegado este vídeo se les agradece su apoyo y Dios me lo bendiga y gracias a todos